Y os voy a enseñar lo que quiero adaptar, ¿vale? Este es un material que actualmente está hasta roto el blog porque no está bien y lo hice, pues si vemos por aquí arriba, es del 2016, de hace casi cuatro años. Entonces, bueno, esto era al principio cuando empecé a experimentar un poco con el tema de diseño de materiales y lo que decido hoy es volverlo a hacer, pero en un tamaño de 1 a 4, que se puede imprimir también en un tamaño A3 y directamente hacerlo de esta manera. Entonces, he estado descargando varias cosas mientras Cristian hacía para que no se nos hiciera muy largo y he escrito las cositas que quiero hacer. ¿Lo voy a hacer en español? Entonces, lo vamos a hacer paso a paso. Primero de todo, cuando vamos a trabajar con PowerPoint, muchas veces PowerPoint lo conocemos como la típica herramienta que utilizamos para hacer diapositivas y presentaciones, como hacíamos todos en la universidad, en el colegio, siempre lo hemos utilizado para esto. Entonces, PowerPoint tiene un apartado, que es el apartado aquí arriba, que es diseño, dependiendo de la modalidad de PowerPoint que tengáis y el sistema operativo, saldrá de una forma, pero se puede llegar hasta ello, y es el tamaño de diapositiva. Y si vais a la configuración de la página, esto yo ya lo tengo configurado, os da la opción de elegir la orientación, es decir, si está en horizontal o en vertical, y también os da la opción del tamaño. Bueno, normalmente cuando vamos a imprimir, salvo que queráis hacer una infografía así muy grande, vamos a estar trabajando con una A4 o una A3. Entonces, nos vamos a quedar con estos tamaños. En este caso, pues, si vais a hacer el poste, a lo mejor podéis imprimir en una A3 y lo dejamos de esta manera. Vamos a dejarlo en una A3. Venga, lo ponemos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que os voy a recomendar yo? Yo soy muy pesada para el tema de las tipografías. Entonces, tengo muchas tipografías descargadas que podéis instalar en el ordenador. Entonces, eso con Canva creo que no se puede, ¿verdad? Con el Premium. Con el Premium. Con PowerPoint podéis hacerlo sin Premium. Con PowerPoint y PowerPoint, que es la maravilla, y sin Internet, chicos, que es maravilloso. Entonces, voy a cambiar el título. Cristian, dime por el foro que van diciendo, porque quiero que me ayuden con esta parte. Porque no sabía qué título ponerle. Entonces, he puesto qué puedo pensar. Esto significa, en plan, si, una de los ejemplos. No lo entiendo. En vez de decir no lo entiendo, decir no lo entiendo de momento. O es muy difícil. En vez de decir es muy difícil, necesito más práctica. ¿Qué título le podemos poner? Porque estaba ahí yo un poquito confundida. Ahora que me vaya diciendo Cristian. Vale. ¿Qué han dicho? De momento nada. Ah, vale. Es que pienso que me hago un retraso siempre. Vale, sí. Entonces, bueno, pues inserto el título, hago el tamaño que a mí me guste y voy a elegir las tipografías que yo estoy enamorada de esta señora. Esta señora tiene las tipografías, como veis, son las que más utilizo porque siempre están aquí. Y tiene las tipografías en Teachers Pay Teachers. Y las tenéis gratuitas para descargar, si las vais a utilizar de manera privada para vuestros materiales. Y la mujer se llama KG. Entonces, si vais a Teachers Pay Teachers, ponéis KG tipografías, os van a salir. Entonces, voy a elegir esta de aquí. Si es que siempre elijo la misma, ¿vale? Soy muy pesada. Mira, dicen de título, le damos una vuelta. Pensamientos alternativos. Ah, pensamientos alternativos. Había más. Es que se están moviendo muy rápido. Está me voy. Cambia tu punto de vista. Pensando de forma asertiva. Posibles soluciones. Piensan positivo. ¿Piensan positivo? Ay, qué de cociones. Pueden bajarnos al rincón. Vale, espérate, voy. Os bajo para acá. ¿Cuál prefieres, Cristian? Pensamientos alternativos. Espérate, me ha gustado uno. Había uno que era más chulo. Es que son todos muy guayos. Sí, la verdad es que eran muy chulos todos. A mí estas cosas no se me ocurren. A mí me ha gustado el de cambio de tu punto de vista o le damos una vuelta. Le damos una vuelta, venga. Le damos una vuelta. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Entonces, opciones que tenemos aquí. Pogol Point nos da la opción de que podemos separar las letras. Entonces, para los títulos esto lo utilizo mucho porque dependiendo de la tipografía sale de una manera u otra. Podemos poner todo en minúsculas o todo en mayúsculas. Tenéis varias opciones dentro de Pogol Point que os recomiendo ir investigando porque son técnicas muy rápidas y sencillas que le dan un toque totalmente diferente. Entonces, yo para títulos normalmente los separo porque si se queda normal, como que me cuesta más leerlo si es un título. Entonces, bueno, son tonterías y cosas que me gustan a mí hacer. Entonces, aquí lo que siempre podemos hacer es combinar colores si queremos y ya hacer el título y las cositas como a nosotros nos vaya gustando. Entonces, por ejemplo, este y este aquí le voy a poner en azul. Esto lo estoy haciendo todo en directo. Yo no he hecho esto. El resultado final va a ser un resultado que vamos a hacer juntos porque pensaba que para el directo iba a estar mejor. Entonces, me he descargado este icono de aquí, esta imagen de aquí, que es de, no es Flaticón, la otra, Freepik. O sea, me parece muy atorable. Entonces, ¿por qué? Laura, preguntaba, que tenía en mute el esto, que estaban preguntando si puedes repetir de dónde son las fuentes. Las fuentes de Teachers Pay Teachers y la mujer es KG. Pónselo por el foro en destacado, por fi. KG. K y G, ¿no? K y G, ya está. Si ponéis Teachers Pay Teachers, KG tipografías, o sale en inglés, tipografía, sí, tipografía, o sale. Entonces, bueno, lo voy a hacer de esta manera y voy a inspirarme a lo que viene siendo, pues, el diseño que hice hace cuatro años. Que es más feo que pegar al padre con un calcetín sudado. Me parece feísimo este. Este me parece muy feo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser insertar. Lo tengo ya escrito para que no estemos aquí mucho tiempo. Lo que vamos a hacer va a ser, pues, ir combinando diferentes tipografías y diferentes formas. Entonces, uy, perdonad. Control V, Control V. Lo voy a poner de esta manera. Y lo que voy a hacer van a ser los cuadros de texto. Como veis, PowerPoint nos indica con las rayitas rojas en qué parte estamos. Es decir, si está centrado, si no. La verdad es que tener la versión más nueva de PowerPoint nos va a ayudar bastante porque para todo el tema de diferentes cositas, como la regla roja, cosas para centrar, os va a ayudar muchísimo más. Entonces, este va a ser el principio de la frase y este, pues, el final. ¿Vale? De momento. Entonces, este sería el pensamiento positivo. Lo voy a poner, bueno, no. Lo voy a poner así. No sé cómo ponerlo. Lo voy a dejar centrado de momento. Entonces, ahora con lo que hay que jugar es un poco con las tipografías y los colores. En este caso, a lo mejor puedo poner esta para... Esta a lo mejor no. Esto ya es ir jugando con ello. ¿Vale? Entonces, puedo poner esta y luego para esto lo pongo de esta manera porque es como la parte positiva. ¿Vale? Esto ya es como nosotros queramos hacerlo. Por ejemplo, esto es en gris porque es la parte negativa y esto aquí. Entonces, lo que voy a hacer, como me estoy inspirando en la infografía que hice hace un montón de años, lo que voy a hacer va a ser insertar también las flechas. Entonces, he descargado todas estas flechas desde Flaticón y les he cambiado el color. Y lo vamos... Ese color a lo mejor es un poquito demasiado clarito. Pero bueno, las cosas del directo. No hago trampas como Cristian. No lo tengo aquí preparado. Entonces, lo vamos a poner de esta manera. ¿Vale? Entonces, sería un poco cómo va a funcionar el tema de la infografía o del póster que vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar el tamaño del todo. Para esta parte os recomiendo que lo hagáis cuando ya hayáis insertado todo el contenido. Porque muchas veces pensamos que esto se ajusta y luego llegamos y escribimos una frase que es muchísimo más larga, desajusta lo que viene siendo todo el diseño. Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer va a ser insertar los diferentes emojis con los que puedo estar trabajando. He descargado un pack entero. Que está aquí. Y entonces voy a elegir varios. Pues, como dice que no lo entiendo, vamos a elegir uno que sea, pues este por ejemplo. Lo ponemos aquí. La verdad es que los emojis molan un montón. Este pack a mí me gusta muchísimo. No lo entiendo. Control C, Control V. Y aquí pues pegamos el otro con el que vayamos a trabajar. Voy a poner los positivos. Los voy a poner un poquito más grandes para que se vean bien. Entonces, ahora un pequeño truco que utilizo yo con Pogolpony me ayuda un montón es darle clic con el botón derecho. Le damos aquí. Y vamos a cambiar imagen desde archivo. Y ahora seleccionamos el icono que queremos reemplazar. Es decir, pues vale. Quiero este icono en esta situación y lo quiero de otra manera. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande porque me voy a quedar un poco ciega si lo tengo así de pequeñito. Y lo voy a poner así, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como veis, se cambia el icono directamente y se queda de esta manera. ¿Todo bien de momento o no? Sí, todo bien. Estaban preguntando solo de dónde son las imágenes y los iconos. Pero ya lo estoy poniendo yo por el chat. Sí, lo mismo que Cristian. Entonces, ahora podemos hacer varias cosas. Si son varios elementos con los que vamos a trabajar, podemos hacer clic con el botón derecho y agruparlos. Entonces, lo podemos mover todo junto. Mira, os voy a hacer un ejemplo. Si lo agrupamos ahora, cuando intento moverlo, se mueve todo junto. Entonces, bueno, son pequeños trucos que tenéis ahí. Entonces, lo voy a utilizar para centrarlo bien. Y lo que yo voy a hacer, lo voy a desagrupar para ahora trabajar con ello. Pero son cositas que te podéis tener en cuenta. Esto es un primer esquema. Luego, al final, lo diseñamos todos juntos. Ahora lo que voy a hacer va a ser control C, control V. Y ahora simplemente voy a estar cambiando las diferentes frases. Como veis, Pogolpoi me indica, si veis los rombos, son los espacios entre los iconos, los espacios entre las frases. Nos puede ayudar de esa manera. Entonces, ahora simplemente voy a copiar frases que ya tenía aquí preparadas. ¿Vale? Lo que pasa es que no sé por qué no se me copia la tipografía. Bueno, si queréis que se copie la tipografía, simplemente hacéis clic sobre la palabra o la tipografía que queréis utilizar. Utilizáis el... Os estoy señalando con el dedo a la pantalla. Utilizáis el... ¿Cómo se llama? La brocha. La brocha, no sé hablar. Y luego lo pegáis donde sea. ¿Vale? Entonces, lo tendremos aquí. Luego lo vamos a ir ajustando. Con el botón derecho voy a volver a hacerlo de cambiar imagen desde archivo. Perdona, Laura. Preguntan por tu versión de PowerPoint. La última. La última. La que haya siempre en ese momento. Sí, porque tengo como una membresía, no es membresía, como un pago con Microsoft, entonces lo que hago es pagar todos los meses 10 euros, porque me parece la inversión de mi vida. Tanto a nivel profesional como a nivel de diseñar materiales, me ha dado la vida. Desde que descubrí eso no sabía que existía y lo descubrí hace relativamente poco y es una inversión que hago. Bueno, incluso podéis preguntar al centro en el que trabajáis si os puede pagar esa parte, porque supongo que es un apartado para trabajar, realmente, si lo pensamos. Estoy una que no me va a entrar todo. Dicen por aquí, Laura, que... Espérate que se me ha ido. Al pegar el texto debería salir un desplegable y tendría que darle a copiar solo texto y así se mantiene la fuente. Ah, eso no lo utilizaba yo. Bueno, pues me voy a aprender algo hoy nuevo. ¡Hala, eso no lo sabía! A ver si vais a tener que enseñarme vosotros. Y hay muchísimas cosas. Por eso yo creo que cuando utilizo PowerPoint y tengo una... Tenemos una sorpresa preparada con un montón de trucos nuevos de PowerPoint que no sabíamos ni Cristian ni yo. Lo estuvimos hablando el otro día, ¿te acuerdas? Hay un montón para el tema de... No sé hablar. Para el tema de las tipografías, de guardar los archivos y de todo. Este que era, es muy difícil. Pues lo vamos a poner así, ¿vale? Entonces nada, simplemente ya sería... Voy a copiar el primero porque no sé cómo va a ser de grande el siguiente. Pegarlo y listo, ¿vale? Entonces simplemente lo pegamos y sería seguir. Cristian, ¿qué te parece de momento? Voy muy mal, voy muy bien. Va, perfecta. ¿Me aceptas como... Yo le cambiaba los colores de la flecha y se la ponía del mismo color que la nube. Ya, ya lo sé. No es una nube, es un cerebro. Bueno, me da un cerebro. Es un cerebro. A lo mejor lo cambio ahora. Es que tenía otra idea con el tema de la flecha. Entonces voy a intentar escribirlo así. ¿Os va gustando, chicos? ¿No os va gustando? Contadme. Es que ahora que no os veo, me siento rara. Me rindo. Están diciendo por aquí, Clara. Al final me va a gustar PowerPoint. No, Clara, no. Clara, no sé. Clara, no cambies. Si es mi amiga de la uni que nos viene a trolear. Clara, ¿quién eres? Porque puede que sea. Necesito más. Sí, dicen que es muy guay, que es muy chulo, que les gusta. Ah, dice una me gusta. Silvia dice, me gusta más Canva. Claro que sí, Silvia. Ya veo. Necesito más práctica. Ah, no, lo he copiado. Dice Clara que sí, que es ella. Sí, ¿lo ves? Mis amigos están aquí apoyándome. ¿Dónde estamos con ellos? No están aquí. Estoy sola. ¿Lo ves? Y aquí vamos directamente editando. Lo que voy a hacer, lo que pasa es que no me gusta absolutamente nada esto. Son las cosas del directo. Estas cosas las voy modificando. Pero pasa exactamente igual cuando estamos diseñando Cristian y yo. No penséis que de repente nos sale algo estupendo. Mentira. Que va. Vamos, ya os digo, yo para llegar al orden de antes, yo he tardado en hacerlo una hora y algo. Sí, claro. Para llegar a conseguir que todo esté en su sitio como yo quería que estuviera. Mira, chicos, si seleccionamos varias imágenes al mismo tiempo y vamos a formato de imagen, nos da la opción de cambiar el tamaño del mismo tamaño a la vez. Para que no tengamos que ir uno a uno y no sea el mismo tamaño y sea un rollo. Y de alinearlo también, ¿no? Sí, claro. Lo ponemos aquí. Como veis, nos sale las... Aquí lo estamos. ¿Cómo se descargan iconos a PowerPoint? Simplemente dándole a insertar imagen, ¿no? Sí, simplemente así. Lo que voy a hacer, voy a ajustar los textitos aquí para que estén todos al mismo nivel y no tengamos ningún problema luego. Porque queda un poquito feo. Y a Cristian le va a empezar a dar el toque y me va a dejar de hablar. Totalmente. Lo voy a poner así de momento y vamos a seguir. Control-C, control-V y lo vamos a poner aquí. A ver si se me queda exactamente igual. Lo que pasa es que al tener frases de dos líneas no se me va a quedar exactamente igual. Pero bueno, estas son las cosas del directo. Cambiar imagen desde archivo. Vamos a poner así. Como veis, pues en un lado serían los emojis negativos para que sea más visual. Y en el otro lado, pues ponemos lo otro. Aquí vamos a poner... He hecho... ¿Qué te pasa, Cristian? No, 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 nada. Todo bien. Que me ha copiado. ¿Por qué? No, no, ya está. Ya he puesto la página más potente todavía. Por favor, no tiréis cumo. Jamás una página había tenido tantísima potencia ahora mismo, ¿vale? Nos han dicho que tenemos que coger la potencia de... De Amazon. De Amazon, de la cantidad de que os metéis al mismo tiempo. Entonces, bueno, aquí seguiríamos. Lo que podemos hacer, si queréis, ¿cuánto llevamos? Llevamos ahora mismo una hora y cuatro minutos. Sí, si queréis hago un par de ellos más, lo ajusto un poquito, pero veréis más o menos el resultado. No es justo, porque Cristian se ha quedado con 40 minutacos y voy a estar yo aquí un ratito menos. Nada, pregunta. A ver si quieren quedarse más. No, pero es que entonces nos vamos a quedar aquí hasta mañana, ¿eh? A mí no me importa, pero mira, lo voy a hacer... Lo vamos a poner aquí y como veis lo vamos haciendo de esta manera. Y ya a partir de ahí lo podemos modificar como queramos, ¿vale? Esto ya nosotros lo podemos hacer al gusto. Que luego podéis decir, pues a mí estos iconos no me gustan o a Cristian a lo mejor estos iconos no le gustan. Que tenéis que pensar que nosotros tampoco tenemos el poder de la verdad y tenemos todo absolutamente todo bien siempre, ¿vale? Que es un poquito también práctica y tenéis que tener eso en cuenta. Que como veis yo ahora estoy haciendo algo en riguroso directo y hay cosas que no me gustan, que no me quedan bien, que voy cambiando. Pues mirad, ahora esto lo puedo poner de esta manera porque a lo mejor me gusta más. Que lo tengáis siempre, siempre en cuenta. Que jamás hacemos algo a la primera, Cristian y yo, ¿eh? Ya es difícil para hacer algo a la primera, ¿vale? Es cierto que eso, y cuando vas avanzando, ya tienes un montón de materiales creados, vas reutilizando. Lo que yo decía antes, vas duplicando, duplica, duplica. Es cierto que a lo mejor tardas mucho en uno, pero luego, pues en el siguiente vas a tardar mucho menos. Claro, si es que no... Además, esto es práctica y error. Vamos a ver, esto es todo cositas que vamos creando, cositas que hacemos con muchísimo cariño. Uy, estoy hablando mucho y no os estoy explicando lo que estoy haciendo. He cocido una forma, ¿vale? Y cuando cogemos, vamos insertando diferentes formas, podemos editar las líneas. Entonces, he metido la forma de una flecha porque no me gustaban las flechas que estaba utilizando y dentro de la forma de la flecha voy al formato de la forma y puedo elegir el grosor de la línea. Entonces, como veis, cambia el grosor de la línea y podemos hacerlo de otra manera, aunque me sigue sin convencer mucho a mí esta flecha. Esta flecha no me va a gustar a mí. Voy a darle a más colores del contorno y con la pipetilla puedo coger exactamente el mismo color que tenemos aquí. Mira, así estás más contento, Cristian. Lo que pasa es que esta flecha es muy fea, macho. Descárgate una de flaco. Un poco disappointed con esta flecha, ¿eh? Un poco disappointed. Un poco disappointed. Me encanta esa palabra. Me parece la mejor palabra en inglés del mundo. Y aquí lo ponemos, lo pegamos y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo ponemos. Me gusta mucho el título, el de le damos una vuelta. Que a quien lo haya hecho... Hacia le damos no recuerdo el nombre de la persona. ¡No! También tener en cuenta cuando estamos imprimiendo, porque a mí me pasa muchas veces, el tamaño de la letra. Que parece, da la sensación de que una letra 12 no se va a leer. Y cuando hacemos infografías no, porque necesitamos que la letra sea bastante grande. Pero cuando hacemos fichas y cositas así, os aseguro que una letra 12 funciona perfectamente. Todo se puede mejorar. Porque hay veces que he hecho fichas que son súper grandes y es como, profe, ¿por qué has impreso esto tan grande? Y digo, no, si es que pensaba que era mucho más pequeño. Así. Lo vamos a poner... Y esto se me está descuadrando todo. A Cristian le va a dar el TOC en cero coma. No estoy mirando ya. Y esta es la forma en la que trabaja Laura, que lo sepáis. Y luego os gusta, luego los resultados os gustan mucho, hombre. Me he esforzado todo lo que podría... ¿Vale? Y lo tendríamos así. Creo que he hecho todas. No lo entiendo de momento. A ver si lo veo desde aquí. No lo entiendo de momento. Es muy difícil. Me rindo. No soy buena. Ah, me queda este. Lo que vamos a hacer, vamos a mover esto un poquito para abajo. O no. Lo que puedo hacer... Lo voy a copiar aquí. Joder. Aquí. Yo es que estoy al mismo abriendo las cosas. A sorpresa. A sorpresa. A sorpresa. Vale. Y aquí lo que voy a hacer es el que me falta. Lo voy a poner aquí arriba. No soy bueno en esto. Este es un material que es que he cuatro años. Pero se lo había acompañado en la clase y no me gustaba. Y lo puse yo con colores. Madre mía. Lo que pasa el tiempo. Me siento muy vieja, chico. Me siento súper vieja. Es que tenemos una edad ya. Bueno, al menos yo no tengo treinta. No sé de quién habla. A ver, lo voy a hacer ahora. Voy a seleccionar todo. Y como veo que me sobra hueco, lo voy a hacer todo un poquito más grande. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarlo en el espacio. Entonces, ahora, como tengo ya todo, lo que voy a hacer va a ser colocarlo absolutamente todo. Y lo dejo ya todo apañadito. Lo voy a ir bajando. Y voy a ir poniendo poco a poco. Vamos a dejar esa flecha. No sé si me convence o no. No lo sé. Creo que puedo insertar otra. Voy a insertar otra. Parece que nunca... Mira, voy a poner la gordita. Esta es la gordita más gordita. Bueno, esa mejor. Esa mejor. ¿Os gusta más esta, chicos? Yo creo que sí. Estaban diciendo que si la ponías redondeada. ¿Hay alguna con la punta redondeada? Sí, hay una con la punta redondeada. Pero es que me va a pasar lo mismo que con la otra. Espera. A ver si... Es que están estas. Es que estas son como muy finitas. No se ven muy bien. Yo creo que me gusta más así. Lo siento. Pero bueno, cuando tengáis esto para editar, lo podéis editar vosotros. Me vamos a dar aquí. Las otras serán más monas, dice Patricia. Sí, a mí me gusta. Pero Sara dice que no, que la prefiere así. Yo creo que me gusta. Pero luego, bueno, podéis cambiar lo que queráis. Lo que pasa es que este rosa chicle, con lo poco rosa que soy yo en la vida. ¿Puedo poner el rojo del color de los mujeres? No, no, no. Lo voy a dejar porque me gusta la combinación más o menos. Yo creo que lo voy a dejar así. Lo voy a poner así. Mirad. ¿Lo veis cómo me salen las flechitas? Lo voy a poner así. Y lo que voy a intentar va a ser poner los iconos... No, no voy a cambiar el tamaño. Voy a poner así. Y ahora empieza la parte bonita, que sería simplemente... No, sería por aquí. Aquí lo voy a poner de esta manera, por ejemplo. Y aquí ya sería editar todo lo que me quedaba. Entonces, simplemente... Esta infografía es mucho más sencilla que la de Cristian. Aunque en Canva hay opciones de color que aquí no las podemos hacer de la misma manera. Hay varias que podríamos hacer otro seminario hablando sobre todo esto, porque habría muchas opciones para hacer con PowerPoint, las opciones de relleno con las diferentes autoformas. Hay muchísimas cosas que se pueden editar, pero ahora mismo no nos va a dar tiempo. Tendríamos que hacer muchas horas, pues casi 50 horas, hablando sobre Canva y PowerPoint. Me está diciendo que le gusta mucho la flecha como están ahora. O gusta, lo es, está más bonita ahora. Sí, además le pega mucho con el cerebro de arriba. Sí. Me tengo que ir en 10 minutos. Nubia, no te preocupes, te enviamos la grabación por e-mail. Me quedo con un PowerPoint. No, Lourdes. Muy bien, Lourdes. 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 ¿Lo ves? A que Cristian nos decía, no, no, no. Hombre, hombre, ¿qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Si en realidad es que a mí me dan las cosas más bonitas, Cristian. Yo me voy a poner a bloquear a gente por aquí por el chat, ¿eh? Uy, no se te ocurra. Esto es para ganar. Qué tramposa es. ¿Lo veis con lo que tengo que vivir yo todos los días? Si os lo decía esta mañana... Team PowerPoint. Pero a ver, gente de Canva, por favor. Se han ido ya porque no le interesa. Uy, qué mentira. Qué mentira. Qué mentira envidiosa que eres. Envidiosa. Con esto vivo yo. La tramposa de Cristian. Hombre, hombre. Aquí lo vamos a poner. La verdad es que me ha quedado estupendo. Es que ha sido... Uy, esta no, perdón. Ha sido ahí a lo grande de... Voy a hacer la infografía más grande en el mundo. Y... Que está muy guay, sí. Que lo mismo lo más. Pues también. A ver, aquí las cosas... Hay que aceptarlas en la vida. ¿Qué más pues aquí? No se ponen esto. La verdad es que mis iconos son más chulis. Y os estoy diciendo que esto lo he hecho desde cero ahora mismo, ¿vale? Esto lo hemos visto en riguroso directo porque pensaba yo que lo íbamos a hacer así. Que lo sepáis. Loli, sí. Se puede poner fondo degradado tanto en Canva como en... Uf, escucho. Echo. No, pues aquí se escucha bien. No sé si soy... Hola, hola. Me escucha a mí mismo. Pero te dice tanto que te escucha. Es el eco del ganador. Canva. Alguien. Alguien, ya se ha ido. Esperar, voy a intentar poner esto así bien. Aunque salga eso ahí, ahora lo cambiamos. Cambia de imagen desde el archivo. ¿Se pueden descargar los iconos por carpetas? Sí, se pueden descargar por carpetas. José. Pero si eres premium, solo. ¿Ah, sí? Sí. No, no. Sí. Una colección te deja. Una, pero descargada a la vez. Ah, ya son. Antes sí. Es que hace tanto tiempo que soy... Que me hice la premium. Es la mejor inversión, ¿eh? Para nosotros lo mejor que hemos invertido ha sido el tema de... De... De PowerPoint. Y bueno, para mí, personalmente, el tema de PowerPoint y el tema de... De Flaticón. Como veis, lo que estoy haciendo, que no os he dicho nada, he seleccionado todo al mismo tiempo y estoy disminuyendo el tamaño del texto para que esto luego nos quede ya cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, ahora no voy a estar aquí haciéndolo despacito. Cuando tengamos las infografías listas para enviarlas... Hay una persona que se llama Unicornio Estelar. Me has asustado. Es que me ha encantado, no lo he visto. ¡Uy, qué susto! Esto para desconcentrarme. Entonces, bueno, como os estaba diciendo... Ahora simplemente sería darle, pues, el toque de lo que queramos hacer. Me ha quedado súper chicle. Yo jamás he hecho una infografía tan rosa. Pero es muy chula. Entonces, bueno, esta hora lo que tendríamos que hacer sería adaptarlo, hacer todo un poquito más pequeño para que esto no haya ningún problema con el tema del texto, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sería hacer un poquito malabares para dejarlo todo cuadradito y para que quede todo bien. Lo que estáis viendo es algo que hemos hecho ahora mismito, ¿vale? Esto no lo había hecho. Dice Unicornio Estelar que es ella o él, la persona que ha dicho el título. Muy bien, pues, por eso. Entonces, nos quedaría de esta manera. Como veis, he tardado muy poquito. Se le puede dar otro toque, por ejemplo. Yo qué sé. A lo mejor a mí lo que me gusta es que todo esto sea mayúscula. Entonces, se lee mejor o todo esto en minúscula. Es un poco ya como vosotros queráis hacerlo, ¿vale? Yo le pondría el icono arriba, el cerebro arriba del título para que quede en pirámide. Vale. Como veis, soy buena. Tiene fondo. Quítaselo. Ya, pues, bueno, os lo puedo enseñar para quitarlo. Si queréis quitar el fondo de una imagen es simplemente formato de la imagen, quitar fondo. Y, como veis, tendríais que seleccionar aquí las áreas que queréis mantener. Pero lo que pasa es que ha empeorado mucho lo de quitar fondo en PowerPoint, ¿eh? Antes era mejor seleccionar las diferentes áreas. Esto es un ejemplo, no lo voy a hacer del todo. Seleccionar las diferentes áreas que queréis mantener y se quitan las partes que no habéis hecho. Pero lo que se puede hacer también para que no haya problemas con el fondo, hacer el fondo en blanco. Claro, no pasa nada. Si le damos con el botón derecho, enviar al fondo y se nos quedaría de esa manera también, que es otra opción. ¿Vale? En el caso que tengamos que poner varias imágenes de una manera u otra, lo podéis hacer así. Entonces, lo hacemos así. A lo mejor esté un poquito más pequeño. Da bien y así. Vamos a hacer más webinars. Y sobre cómo crear juegos con PowerPoint, ya verás. Darnos un par de semanitas, que no paramos. Darnos un par de semanitas o tres, que ya veréis lo que se viene. ¿Para el cual? ¿De cómo crear juegos con PowerPoint? Vais a morir. Vais a morir con ese. Bueno, me voy a callar ya. Es que se me va la boca enseguida. Y bueno, este sería el resultado. Aún queda centrarlo un poquito. Aún quedaría ver qué tamaño queríamos o no queríamos. Podemos añadir otros elementos. Podemos hacerlo como vosotros queráis. Entonces, bueno, este sería mi propuesta. ¿Vale? Mi propuesta muy básica y muy sencilla. Pero también, si queréis, podemos hacer un borde. Por ejemplo, si insertamos un rectángulo por aquí todo, lo vamos a hacer muy rápidamente y le quitamos el relleno. Bueno, ponemos una línea rosa, cambiamos el grosor y lo ponemos de esta manera, podemos hacer un recuadro para nuestro póster o nuestra infografía o con lo que estemos trabajando. Yo soy como Canva, dicen por aquí. Como Canva. Fatal, fatal. ¿Como Canva y como Point? Como Point. Pero bueno, hay un montón de opciones que podemos hacer. ¿Vale? Por ejemplo, esta de aquí. Luego ya adapto pues esta parte de aquí. Pues esto lo bajo un poquito porque el cerebro está muy grande. Ya es cuestión de irlo adaptando. Que ahora en el directo pues me va a costar un poquito más. Pero luego al final lo podemos dejar muchísimo más bonito. Es decir, pues aquí lo hacemos un poquito más amplio. Entonces me queda así todo centrado. ¿Vale? Mirad. Y también podemos formato de la forma. En vez de este borde, el borde que sea con guiones. Entonces lo tenemos de esta forma. Ya es experimentar. Y hacerlo como vosotros queráis y como vosotras queráis y como os guste más. Porque a lo mejor a mí me gusta verde y a vosotros os gusta amarillo. ¿Vale? Que es la magia y lo bonito de crear vuestros materiales desde cero. Y de adaptar las cosas que va a ser algo vuestro. Va a ser algo muy vuestro. Y creo que todo lo bonito está aquí. Entonces, bueno, me voy a callar.